Bueno, pues el día de hoy nos estamos manifestando pobladores de diversas comunidades que se encuentran en torno al proyecto minero y estamos denunciando que por parte de la empresa han existido diversas puestas de trabajo ya. Tenemos algunas evidencias de que la empresa Globe Explore está ya haciendo trabajos de exploración en terrenos de Tetlama y en terrenos de Xochitlpec. Denunciamos que hayan iniciado ya estos trabajos de exploración. Queremos que nos muestren los permisos que según la empresa ya tiene para haber empezado con estos trabajos. Y también denunciamos que han existido esto hacia los pobladores y las pobladoras de las comunidades cercanas una serie de amenazas, de mensajes intimidatorios en donde se les dice que tienen que desalojar los espacios, sus territorios, sus viviendas, que tienen un mes para irse a la localidad porque los trabajos mineros empiezan ya en un mes. Por lo tanto demandamos miembros del movimiento morelense en contra de las concesiones por minería Tajo Abierto en Morelos que cesen de manera inmediata estos trabajos de exploración por parte de la empresa Globe Explore pero exigimos de manera determinante la cancelación inmediata y definitiva de las concesiones mineras que se encuentran en el estado de Morelos y que son más de 15 mil hectáreas.